de regreso al programa la música de tus recuerdos yo soy jay martínez estamos en vivo desde san juan poco esta noche un programa súper romántico con voces femeninas hacía tiempo que no hacíamos un programa con dos damas habíamos estado los pasados tres o cuatro programas fueron todos entre cantantes masculinos la semana pasada me han estado llamando quién había ganado el cuadro está congestionado está congestionado el cuadro me habían llamado para preguntarme ganó roberto carlos en la batalla en dos programas y en programas tremendos esta noche la pelea esta pareja están ambas ahí parejitas vamos a tomar llamada vamos al cuadro inmediatamente música de tus recuerdos buenas noches en el aire voy a votar por bolita y un saludo para el grupo char oye no estás en el chat esta noche ten cuidado con los chicharrones que te puede estar es malo como eres me dijo que chuchita que estaban comiendo chicharrón y tomando música de tus recuerdos buenas noches hola si está en el aire hola está en el aire argentina argentina hay cómo andar bien bien aquí tratando de pasarla y la verdad que escúchame esto es realmente como sagrada en mi vida los domingos a conectarme con ustedes porque realmente me hacen pasar una noche formidable realmente espectacular escúchame quería mandar unos saluditos muy a la luz y para mary para acce para álex perdón para Héctor y para fantomas fantomas ese fantoma es tremendo que otra vez para él decirle que no se pone celoso si no viste sí bueno escúchame quería votar por pantojas a polis a ver cuánto es pensé que ibas a votar por Lolita sí yo también pero me di vuelta como un pan que me di vuelta porque escuché lo que decía el oyente que hablo recién así que bueno este realmente creo que es un poco más profunda bueno te mando un besito y los domingos por supuesto a hablar con vos ok gracias un abrazo que tengan una lista para todos los oyentes chao